Interrumpimos este mensaje para darles a conocer que en la calle se consumen a diario muchas cosas que nos hacen daño y esto es por no lavarse las manos y sobre todo después de ir al baile. Vamos, contaré una historia que me pasó y seré breve porque para esto de las rimas soy tan rápido como las liebres y hasta me da fiebre cada vez que me acuerdo porque con eso de andar comiendo tacos de canasta en la calle me agarró porre que te alcanzo y disculpen si están en la mesa comiendo y escuchando estas tonterías pero es la verdad fue lo que me pasó pero eso me saco por andar de dragón pues me comí cinco tlacoyos de requesón dos gorditas de carne molida con papas y una quesadilla de flor de calabaza y si le saco la cuenta de lo que consumí no me lo creerían y me preguntarían dónde está ese lugar para ir a comer ahí cualquier lugar es bueno para comer comida callejera no importa la hora o el lugar seguro te encontrarás un manjar que te salve erónicamente en esos momentos en los que ataca el hambre y hasta me dan calambres en las tripas cada vez que me acuerdo y hasta se me enchina el cuero pero por eso es el refrán que tienen los vendedores ambulantes que no tranza no avanza pero a mí me amolaron la panza y hago que no oigo cuando alguien me habla de ese tema de los tacos de canasta abran los ojos y si el lugar se ve muy limpio y sin perros alrededor es señal bueno se los dejo a su criterio estos antojitos o quizás antojotes se preparan con masa de maíz y se aplastan hasta quedar en 30 centímetros de largo por 10 o 15 de ancho algunos están llenos de frijoles refritos y yo le saco a este antojito que se caracteriza como un taco falta de tiempo hábitos no saludables fácil acceso a un simple antojo es una comida muy rica pero posteriormente me ha enfermado por comer en una fonda desconocida me diagnosticaron con una infección en la vejiga pero para muchos no hay alternativa los llamados puestos callejeros en su mayoría son lugares informales que no poseen regularización ni medidas sanitarias y no cumplen con las normas exigidas comercios callejeros de la antigua pero son los que llenan la barriga y no me lo tomen a mal pero es que hay cada lugar y si ven un perro alrededor es motivo de confiar en mi caso yo lo que hago me compro un taco y se lo aviento al perro y si se lo come es señal de que los tacos son de carne verdadera si lo huele y se aleja mejor paga el taco y aléjate de ese lugar para que no te vayas a enfermar con esto no digo que todos los puestos sean iguales pero si hay que sabernos cuidar